Bienvenidos a un nuevo video de su canal favorito, Descubre Cómo Hacerlo. En esta oportunidad te enseñaré a cómo activar y desactivar Capt Lock en Chromebook. Comandos de teclado. Debo mencionarte que debajo de la descripción de este video encontrarás un artículo donde tendrás toda la información relacionada a este tema. Por eso te invito a que ingreses y descubras cómo hacerlo. Por ejemplo, cuando usas una computadora Chromebook, ella tendrá varias opciones ocultas, las cuales podemos tener acceso a ellas, a través de comandos. Esta computadora se diferencia del resto por esta razón. Un ejemplo de eso es que tiene la función de escribir en letras mayúsculas o mejor conocida como Capt Lock. Esta la podrás encontrar no directamente en el teclado. Entonces, si no sabes cómo puedes activar o desactivar esto, a continuación te enseñaré cómo debes hacerlo. Es necesario tener en cuenta el por qué las computadoras Chromebook no tienen en su teclado el bloqueo de mayúsculas. Y su principal razón se debe a que quiere salir de los típicos estándares que tienen las demás computadoras. En este orden de ideas decidieron poner esta opción en una combinación de teclas y también a través de la configuración. Ahora bien, para hacer esto, mediante la computadora, debes dirigirte al apartado de notificaciones que se encuentra en la esquina inferior derecha de la pantalla y te diriges a la configuración del teclado. Acá puedes activar o desactivar esta opción. Otra manera que puedes hacer, como te mencioné, es aplicando la combinación de teclas. Esto realmente es sencillo. Solo debes ubicarte en tu teclado físico y presionas las teclas de Alt más lupa. Esto es necesario hacerlo simultáneamente. Así ya podrás escribir en mayúscula hasta que desees. En caso que quieras desactivar el uso de esta, solo repite esta acción. Otra de las funciones que puedes realizar en tu Chromebook es poner acento y arroba. Todo esto a través de la configuración de tu computadora. Si te está presentando fallas tu teclado, puede ser principalmente por una mala configuración de este mismo. Es necesario asegurarte cuál es la configuración que está usando tu teclado. Para eso, accede en la esquina inferior de tu pantalla en las notificaciones de tu Chromebook. Entras en configuración general y en configuración del teclado. Si está todo en orden, descartas que sea una mala configuración. Si es así, puede ser un defecto del teclado o de la computadora. De esta manera concluimos este video. Espero que haya sido útil esta información. Si tienes alguna duda, puedes dejarla en la caja de comentarios. Recuerda darle like y suscribirte. No olvides darle a la campanita de notificaciones para avisarte de nuevo contenido. Hasta la próxima.